Con este estadio ya silente, vacío, sobre este césped fue el que se confirmó lo que se venía cocinando durante todo el campeonato. La bajada de Puerto Santofagasta al fútbol de la primera vez, la segunda división del fútbol chileno, tras la derrota entre la Universidad Católica y Puerto Sosero con doblete de César Pinares. Primero 20 minutos muy buenos de Puerto Santofagasta, con mucha intensidad sobre el pórtico de Matías Ezequiel de Ituró, que vio como Bruno Pérez, Gabriel Torres, Tobía Figueroa y Chico Uribe se acercaban sobre su pórtico acá en el sector sur del estadio regional. Sin embargo, Antofagasta, lo que fuera tónica de todo el campeonato, no logró echar la pelota dentro y tras eso la Universidad Católica se sintió muy cómodo sobre el terreno de juego para poner la primera tocada en la última jugada del primer tiempo. Mucha mala suerte para el gol de César Pinares. En el segundo tiempo, tras la salida de Bruno Pérez, Antofagasta pierde la brújula, pierde la pelota y la Universidad Católica pone el segundo en 25, en 30, en el segundo tiempo para ya poner la última lápida de Puerto Santofagasta, la última, el último clavo en el cajón para que se lleve a cabo el funeral, lo que fue hoy día acá, de Puerto Santofagasta, el ánimo y muy bajo a pesar de la fe que había. Y esto no se cocina acá, lamentablemente, Antofagasta no baja en este partido, baja por lo que sucedió durante todo el año. Antofagasta formó mal el plantel, el gerente deportivo formó mal este plantel, trajo a un técnico venezolano que no conocía el medio, que no trajo jugadores, se le armó la gerencia deportiva y ese plantel que armó el Deporte Santofagasta, que no era malo en nombres, pero era malo en estructura. Lamentablemente, Manuel López no daba el ancho para jugar en primera división. Gabriel Torres, que con pocas ganas durante todo el campeonato, al final de año pudo hacer algo más, a pesar de los seis goles que hizo en el torneo. Llegó tarde, todavía figuró para poder lograr salvar las tenterías de alguna forma. Se encontró tarde también al sub-21 y eso no es por culpa de los chicos que tuvieron varias oportunidades durante todo el año, sino que es por la mala calidad de lo que hace Deporte Santofagasta con el fútbol joven. No hay inversión, no entrenan de la mejor manera, no hay alimentación responsable para los chicos y eso se ve acá en el terreno de los juegos. Gracias al talento de Rodrigo Astorga, por algo pudimos poner que fueran minutos de calidad para el elenco Puma en la última línea y afirmó, de verdad fue un refuerzo lo de Rodrigo Astorga, el tartarino, para poner en la última línea, pero insisto, no pasa por lo que sucedió el día de hoy. Algo pasa también por lo de Jonathan Velázquez, que quiso ser más protagonista en el fútbol, una cosa que no tiene idea, y mermó las posibilidades de Deporte Santofagasta, no solamente en los últimos tres partidos, sino que en los primeros tres también, cuando no tenían condiciones este estadio por una mala gestión municipal. Y Antofagasta no pudo hacer de local en los tres primeros partidos, donde se tuvo que jugar en Iquique y en Calama, y de esos tres partidos, esos nueve puntos, solamente le duramos uno. Bueno, ya después en lo futbolístico, uno puede decir que se jugó mal o peor, pero no le vamos a echar la culpa a los jugadores que hicieron lo que pudieron, unos mejores que otros, se puede rescatar lo bueno, que a pesar de que era muy resistido por la hinchada, lo del Mono Sánchez, lo de Rodrigo Astorga, lo de Federico Bravo, lo de Tobias Figueroa, en el último tramo del campeonato, lo de Salvador Cordero, portando la jineta en los peores momentos, trataron de mandar a Deporte Santofagasta para adelante, también lo mismo de Diego Orellana, el chico cuadra, pero lamentablemente no alcanzó, no alcanzó para que Deporte Santofagasta el día de hoy, solamente tenía que empatar con lo que pasó con la derrota de la Serena, con el empate final de Coquín Bonillo sobre la hora, Santofagasta empataba, se salvaba, sin embargo, no se logró, queda la escasa, la mínima, ínfima esperanza de que se pueda jugar por el partido con Palestino, pero eso por la incapacidad dirigencial de Deporte Santofagasta, y también porque de forma payasesca el municipio quiso pasarse de listo y agarrar cierta notoriedad en cosas que no le correspondían en lo futurístico, si esta es su casa, pero se pudo haber arreglado de otra forma, y lamentablemente esta camiseta el día de hoy, esta es la camiseta que no se mancha, esta camiseta es la que nosotros los santofagastinos amamos, y da lo mismo quien esté de presidente, que ya hayan pasado otros presidentes que también metieron las manos, que el día de hoy Antofagasta no invierte, no tenemos un centro de entrenamiento, prometió el Jorge Sánchez que en seis meses iba a tener algo, le vamos a cobrar la palabra, pero esta camiseta es por la que vinieron dos mil hinchas el día de hoy, mezclado entre los hinchas de la Universidad Católica, van a ser los que van a estar el próximo año acá en estas tribunas, apoyando a Deporte Santofagasta, no por la dirigencia, sino que por esta camiseta, por estos colores, por el blanco y celeste, por el blanco y azul de Deporte Santofagasta, que el día de hoy, con pena, con pena nos vamos, pero lamentablemente vamos a tener que jugar el fútbol del ascenso el próximo año, hace once temporadas que no jugábamos allí, y Antofagasta, el Antofagastino el día de hoy se va con pena, desde el estadio regional Calvo de Bascuñá, nosotros nos vamos con pena, pero esto, insisto, no es por lo del día de hoy, sino que fue porque todo el año fue una comedia de errores, que dejó mal al fútbol juvenil, al fútbol femenino, y que el día de hoy se traduce en el descenso del Club Deporte Santofagasta, y esto es culpa solamente de la presidencia y de la gerencia deportiva. El partido lo relatamos hoy día con mucha pena, el asiento 2.5 y el análisis aquí en www.timen.cl, como en todo el año siempre estuvimos acá, en las buenas, en las malas y en las poderes que un Club Deporte Santofagasta. Que tengan, ojalá, una semana aceptada. Chao.